EDI, TENGO SED Es la roja del evento más importante del mundo de la moda. ¿Has visto a Kate? ¿Has visto a Kate? Ya me encargo del pivot. Hola, Johnny. ¿Te acuerdas de mí? Oh, Dios. No me puedo creer que aún estés pipa. ¿Loney? ¿Kate? 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 La policía continúa rastreando el camis. No se da para tanto, ¿no? Digo yo. Pero... has matado a Kate Moss. Mierda. Tenemos que desaparecer, desaparecer, pero ya. ¡Sí, somos libres! Estamos en la Costa Azul, aquí todos son criminales. Fortunas, falacetes, llaves. ¿Qué es esto? ¿Una fiesta de jubiladas lesbianas? ¿Dónde están los hombres? Gracias. Esto no te lo dan en British Airways. Antes era un hombre, ¿sabes? ¿Podríamos vivir así siempre? No vamos a volver, no vamos a volver. ¡Frena, Annie!